Lo tercero que quiero decirles es, defina su campo de autoridad. Nunca va a llegar a conquistar si usted no tiene autoridad. Defina su campo de autoridad. Yo quiero leerle acerca de este Isaacar, en primera de crónica 7, del 1 al 3 vamos a leer. Los hijos de Isaacar. Define tu campo de autoridad. Dice, le voy a volver a decir el lugar, primera de crónica 7. Los hijos de Isaacar fueron cuatro. Tola, Fuga, Yasú y Simrón. No se los puse yo, disculpe. Ahí dice la Biblia. Dice, los hijos de Tola fueron Uzi, Refania, Gerielma, Jamai, Gipsan y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David, 22.600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israel, y los hijos de Israel, Micael, Obadías, Joel e Isaías, por todos 5.000 príncipes. Y había con ellos en sus linajes, por las familias de sus padres, 36.000 hombres de guerra. Estamos hablando de los hijos de Isaacar. Porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos, por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. Si usted piensa que tener entendimiento de lo sobrenatural, que tener sabiduría espiritual, es algo, diríamos, no sé, sin valor, mediocre o de débiles, está totalmente equivocado. Dice, nadie como los de Isaacar. Dice que eran príncipes, eran entrenados en la guerra, dice, hombres de guerra. Significa que estaban entrenados en la guerra. Y dice que eran valientes en extremo. Estos son los que ayudaron a poner a David en el trono. Nada nos hace más poderosos y valientes. Nada nos hace más osados para conquistar el futuro que nosotros queremos conquistar, que tener una relación con el Espíritu Santo y absorber de él el conocimiento espiritual. Amén. Y dice que estos, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, no eran los que podríamos decir hoy, ay, estaban en una piecita orando. Ay, eran, no, eran hombres de guerra, ceñidos con espadas. Estaban entrenados, tenían fuerza en sus músculos, en sus piernas. Eran personas, eran veloces, eran personas que eran capaces de decirle al rey David, te vamos a poner en el reino, lo vamos a hacer y lo vamos a poder hacer porque te respaldamos, David. Tú vas a reinar. Y hermanos, eso es lo que Dios pretende que nosotros seamos. Valerosos, fervientes, que podamos tener la fortaleza y que podamos poner a reinar al David, al hijo de David, a Jesucristo en nuestro corazón. La religión, como la pinta el mundo, habla de que la religión es de mujeres, cosas de viejas, decía el apóstol Pablo. Pero la religión pura y sin mácula, de la que habla la palabra del Señor, que habla de Jesucristo, que habla de un reino venidero, que habla de aquello que realmente el Señor ha preparado desde antes de la fundación del mundo, que habla de que Jesús viene y viene a establecerse sobre la tierra, de que todo lo profetizado desde el Génesis hasta ahora se fue cumpliendo, no es cuestión de viejas, no son cuentos chinos, realmente es algo poderoso. Y si usted está frente a ese Jesús maravilloso, yo le puedo asegurar que si usted está enfermo se va a sanar, que si usted tiene el alma herida y solamente está mirando hacia el pasado, Dios lo va a curar, lo va a transformar. Y si su familia necesita ser tocada, ser libertada, el Señor va a transformar, el Señor va a sanar y todo lo que usted le pida al Padre conforme a su voluntad, el Señor lo va a hacer. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hombres valientes. ¿Por qué? Porque el mundo le va a decir que no. Los falsos hermanos le van a decir que no. Y los enemigos, aún alrededor suyo, los que adolecen de la espiritualidad, adolecen de este conocimiento de Isaacar, adolecen de aquello que es una verdadera relación, apartamiento y consagración al Señor. Sí, hablan de religión, pero solamente hablan. Hablan de cosas, pero, y de revelaciones y profecías y hasta de avivamiento, pero adolecen del verdadero poder de Dios, consagración al Señor y de dónde viene y proviene nuestra autoridad. Tenemos que definir nuestra esfera de autoridad. Tenemos que saber de dónde viene nuestra autoridad. Y la autoridad viene justamente de tener esa relación con nuestro Señor, de haber establecido el trono en nuestro corazón a Jesucristo, de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y transformador, aquello que viene a ser continuamente, continuamente. Y para eso quiero ir a los hijos, a los hijos de Isaacar. Y el primero, el primer hijo de Isaacar, que aquí es tola, significa rojo. Rápidamente, son cuatro, así que acepte que yo le dé la definición, amén. Tola, que significa rojo escarlata. Eso habla de la sangre de Cristo. Usted tiene que tener el poder de la sangre de Cristo sobre su vida, haber aceptado a Jesucristo y clamar la sangre del Cordero sobre su vida, sobre su familia, clamar la sangre de Cristo sobre aquello que usted necesita que el Señor perdone en su vida, aún su pasado, aún su pasado y las personas en su pasado. Y el Señor, a través de la sangre de Cristo, mantiene el pacto. Nosotros todavía mantenemos ese pacto a través de la comunión. Jesús mismo dijo, el que no bebiere mi sangre, comiere mi cuerpo, no podrá ver el reino de Dios, no podrá entrar al reino. La sangre de Cristo, tola, rojo escarlata, la sangre de Cristo. Tenemos que arrepentirnos y clamar la sangre y establecer el reino de Jesús en nuestro corazón, que se establezca. El otro hijo era fúa, que significa brillantez, significa algo que es tan brillante que usted, yo quisiera ver esa luz así como al sol y no lo pueda ser. Y sabe que esa luz que resplandece hasta ese punto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies. La palabra de Dios nos indica el camino. La palabra de Dios nos alumbra el camino en la noche más oscura. La palabra de Dios nos ayuda a pasar las pruebas, las necesidades. La palabra de Dios es la que alumbra, es la que verdaderamente alumbra, porque a veces llamamos luz a lo que no es luz. A veces llamamos lumbre a lo que verdaderamente no es lumbre. Pero esta luz es la palabra de Dios, fúa, brillante. El otro hijo se llamaba jazú y significa él retornará. Y esto habla del retorno de Jesús. Esto es cuando nosotros creemos en Jesús, no como muerto en un crucifijo, no como el doliente, no como el corazón de Jesús, como el niño Jesús. No, no, no. Creemos en Jesús como el rey que va a volver. Que sí murió, pero resucitó y va a retornar otra vez. Y viene por mí. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo anunciamos esto? Bueno, cada vez que compartimos la cena del Señor, dice que anunciamos la venida del Señor. Y el último hijo del que le voy a hablar, sin rom, habla de guardián. Significa guardián. Significa preservar. Y eso tiene que ver con la sal. La sal. Tenemos que mantenernos en la fe. Dice que somos la sal de la tierra. Tenemos que mantenernos en fe. Preservar. Amén. Bien, le termino con esto último que le quiero decir. Debemos entender la esfera de autoridad. Reconocer a nuestros enemigos, nuestro campo de autoridad. Reconocer las conexiones. Amén. Y lo último. Entiende tu esfera de autoridad. ¿Quién y a quién influencias? ¿A quién tienes como ejemplo a seguir? Jesús tenía autoridad. Por lo tanto, él podía delegar autoridad. Dice el último verso que le leo, primera de crónicas 12, 22, 23. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino a Saúl conforme a la palabra de Jehová. Los tesoros escondidos en los problemas solo pueden ser revelados por el cielo. Amén. Necesitamos entender cómo vencer nuestro pasado que nos limita. Usted puede recibir un ángel. El ángel le puede venir con la mayor revelación. Pero si usted está pensando en lo que usted es, como lo que usted ha sido, o lo que el pasado le dice que es, no se rodea de los de Isaacar en la iglesia, no entiende lo que o define su nivel, su atmósfera de autoridad, entonces nunca va a vencer su pasado, su enfermedad va a ser su enfermedad, su problema económico va a ser su problema económico, su situación familiar lo va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque aunque usted tiene el ángel, porque Dios nos envió el ángel, el gran mensajero, entonces usted puede quedarse en el pasado, puede tomar lo que el Señor le está dando, lo que el ángel le está diciendo, o defina usted su atmósfera de autoridad. ¿A quién oye? ¿A su pasado? ¿A sus enemigos en la iglesia? ¿A quién oye? ¿Quién es su influencia? ¿Usted sabe cómo está espiritualmente? ¿Sabe cómo está espiritualmente? ¿A cuánto está influenciando? Hay gente que siempre dice, no, que si vienen en contra mí, porque esto, si vienen en contra mí, porque esto, y esto, y esto, y esto. Y una persona que no influencia a nadie. Es cierto que hay enemigos, lo acabo de decir. Y es cierto que hay falsos hermanos, también se lo acabo de decir. Pero hay un nivel de influencia. Si usted tiene lo verdadero, los de Isaacar le van a oír. Si usted busca la verdadera unción, los de la unción le van a oír. Si usted busca la sabiduría divina, los de la sabiduría divina lo van a oír. No importa a dónde le lleve con la influencia al Señor, pero le va a llevar. Ahora, si no se junta con los de Isaacar, si no define su nivel de autoridad, no se somete a nadie. Hay gente que no se somete ni a su madre, por decir eso. No. Yo les digo, yo estaba casada, con hijos. Mi mamá y mi papá eran mis autoridades. Yo todavía no era cristiana. Hoy no.